Y te fijaste como suena, estilo suave y el champion Yo que tenía el corazón herido, yo que creí que todo había perdido Ahora me siento tan distinto aquí contigo Yo que juré jamás enamorarme, que nadie más podría lastimarme Hoy te doy todo por dentro, por tus besos, tus caricias Por tu forma de mirarme, me atrapaste de verdad Me enamoré otra vez, como jamás pensé Tú con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez, y que más puedo hacer Y tú le diste sentido a mi vida Y te fijaste como suena, estilo suave y el champion Contigo se me pierden los minutos, y se me forma la garganta un nudo Me siento como fuera de este mundo Y me robaste el arma con un beso, y te metiste en medio de mi sueño Y me enseñaste a hacer canciones con tus besos, tus caricias Porque solo tú has podido terminar mi soledad Me enamoré otra vez, como jamás pensé Con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez, y que más puedo hacer Tú le diste sentido a mi vida